Hemos venido a chequear y a ver de que estén cumpliéndose todas las normativas en materia tanto de seguridad y de distanciamiento. Así que estamos haciendo un recorrido conjuntamente con el COE, Secretario General de la Gobernación, autoridades municipales. Y bueno, la verdad que estamos verificando el estricto cumplimiento de todas las normativas sanitarias dispuestas, lo cual la verdad que es muy bueno. Y como bien decías, poder hablar de la reactivación del sistema de transporte luego de ocho meses es una gran noticia para todos, no solamente para los ciudadanos que van a poder utilizar este sistema para moverse de un punto a otro, sino también para las empresas de transporte que luego de un parate prolongado y de una situación económica muy compleja, hoy están pudiendo nuevamente comenzar a rodar y comenzar a normalizar la situación. ¿Cómo trabajan en el interior? Esto es a nivel nacional e interprovincial. En el interior ya Tartagal dispuso el transporte interurbano, Güemes también. Sí, lo que es el transporte que nace en un punto de la provincia de Salta y tiene destino final a otro punto dentro de la provincia, ya están reactivadas todas esas líneas, no en su totalidad, sino en un 50, en un 60%. Lo mismo va a pasar con el transporte, llamémosle, de larga distancia y a medida que la situación sanitaria lo permita, iremos incluyendo mayor cantidad de horario, mayor cantidad de frecuencias. En el interior, en el día de ayer hemos mantenido una reunión vía Zoom con todos los intendentes de las localidades cabeceras de la provincia a los fines de también unificar criterios respecto de los protocolos en cada una de las terminales, que en esos casos depende de cada gobierno municipal. Hemos acordado también un sistema de protocolo similar al de la terminal de la ciudad de Salta y en los próximos días seguramente andaremos, estaremos dando una vuelta por esas localidades para controlar el cumplimiento de estos protocolos. Cambio de tema, ¿cómo se trabaja en torno a los gremios? CIPETAC, por ejemplo, que cambió de titular. ¿Tienen injerencia ustedes de la MT? ¿Hoy Ramiro Antivero sería la nueva figura? Sí, bueno, en el caso de CIPETAC ellos tienen una cuestión más vinculada al Ministerio de Trabajo de la Nación que a lo que es la MT. Nosotros hemos recibido de ambos bandos que están discutiendo la representación del sector, cada uno con sus justificaciones. Nosotros hemos elevado eso al Ministerio de Trabajo de la Nación y en definitiva es una cuestión que debe darse y que debe resolverse dentro de ese ámbito y no dentro del ámbito de lo que es la MT, así que habrá que estar atento a qué es lo que dispone el Ministerio de Trabajo de la Nación. Conforme a esto, ¿lo gremial no tiene nada que ver con la MT? Tiene que ver, lógicamente que sí, porque nosotros mantenemos reuniones con los distintos sectores que están legalmente habilitados, con lo cual sí tiene importancia, pero la problemática que se da particularmente dentro de CIPETAX y que tiene que ver con la representación de ese sector de CIPETAX es una cuestión que se debe resolver en el marco del Ministerio de Transporte de la Nación y no dentro de la MT. Nosotros continuaremos dialogando con quienes son las autoridades de acuerdo a la información que nos manda el Ministerio de Transporte y a partir de allí seguiremos definiendo conjuntamente políticas que traten de beneficiar al sector.